Vale, pues ayer hubo trailercito de Zelda Tears of the Kingdom, así que lo vamos a estar analizando en el canal y viéndolo con vosotros, porque yo todavía no lo he visto, iré pausando obviamente para que no me salte mucho el copyright, y también aprovecho este vídeo para daros las gracias a los nuevos suscriptores que estáis llegando al canal, no sé cómo, porque YouTube, ya sabéis que el algoritmo últimamente está en la shit, y los vídeos no se expanden, no se recomiendan, y YouTube está en la mierda. Como prueba de ello, el canal secundario, que ya sabéis que es JIN 999 Randomizer, donde subimos los celdas randomizados, en vídeos más cortitos para que lo disfrutéis, los vídeos están más parados que un avión de mármol, así que si podéis suscribiros a los dos canales, compartir lo que sea, yo agradezco. Así que sin más dilatación a nada, vamos a ver este Zelda Tears of the Kingdom Trailer 2, que lo llaman segundo trailer cuando ya sería el tercero, después del teaser, tercero o cuarto diría yo. Vale, rayitos, me mola. Tres rayitos, podría significar la trifuerza. Bueno, aquí abajo vemos esta estructura espiral verde, que creo que puede ser para hacer cambios de... No temporales, pero sí como de reino, o sea, ¿os acordáis en... En A Link to the Past, que podéis cambiar de reino, al reino oscuro, al reino presente? Pues esto podría ser un poquito para eso, ¿vale? Y bueno, comentar que... La Montaña de la Muerte, como veis en la punta, en vez de tener lava, tiene malicia de Ganon petrificada, ¿vale? Como dato curioso, ya lo comentamos en el anterior trailer, pero... Ahí está. Y bueno, vemos otra estructura de estas espiral verde ahí al fondo. Será como los nuevos santuarios. Igual los santuarios, en vez de estar en el suelo, son teletransportes que te mandan para arriba, no lo sé. Ahí solo podemos especular, pero podrían ser esas dos opciones, en principio. Bueno, los keys que han evolucionado, como veis... A ver... Son como sapos, ¿no? Que vuelan, ¿no? Sí, tienden más a ser sapo que murciélago. Bueno, la calidad... Oh, fijaros, aquí a la izquierda nos quejábamos de que no había torres Seica, pero esto parece ser una torre Seica, pero dista mucho del diseño original, ¿no? O sea, se nota que es por la luz naranja, pero el diseño es completamente distinto. Le falta la cúpula donde caería la gotita, la piedra Seica. Y esto también parece una estación espacial, ¿no? Una lanzadera espacial, porque tiene estas luces, para que lo veas bien, por si eres medio ciego. Las anteriores también se veían bien en la noche, porque tenían luminosidad, pero... Ahora son más cantosas. Y con un diseño bastante diferente. Bueno, islitas flotantes, que ya vimos en anteriores tráiler. Pero la única diferencia que veo aquí es este cuadradito, esta plataforma cuadrada de abajo, que podría ser lo que impulse la isla para arriba. No lo sé. De todas formas, según el lore, fue la diosa Ilia que elevó ciertas partes de la tierra para conservar la especie. Ya sabía que todo lo que había abajo iba a estar en confrontación con el Demise, el heraldo de la muerte. Así que por salvar parte hizo pum, para arriba. Bueno, los Bokoblo han evolucionado en cuanto a mentalidad. Se ponen aquí a minar sus movidas. Parecen ser más inteligentes. O sea, en el 1 solo iban con la cachiporra esa y ya está. Y a darte porrazos, ¿no? Bunga, bunga. Y los Lizalfos parece ser que han estallado. En Malicia también. Veis que están resquebrajados por aquí. Parece Evil Ryu. Ni tan mal. Pues serán más difíciles, ¿no? Más poderosos. No lo sé. Seguramente sí. Esa es la voz de Ganondorf. En serio. Es la misma voz que le pusieron al Rey de Hyrule. Es el mismo doblador. Oh, al fondo. Tengo dudas. ¿Esto puede ser Malicia de Ganond? Lo que vemos detrás del puente. ¿O es un dragón pasando? A ver. Vale, es Malicia. Oh. Esto es la aldea de Jatelia. Aquí debería haber un árbol, ¿no? Pero lo han cambiado por esto. Que yo sigo pensando que es eso. Que son puntos de viaje. O al pasado. O a los santuarios. O a las islas de arriba. Pero punto de algo. Algo de eso tiene que ser. ¿Vale? Jatelia, que está igual. Lo cual me extraña. Porque si son... Si van a hacer viajes al pasado. O esa es la teoría que tenía yo. Pues no sé yo si Jatelia debería estar un poco más cambiado. Ahora bien. No sabemos. Igual estos puntos. Vuelvo, insisto. Las espirales te llevan al pasado. Arrasada hasta el último rincón. Eh, eh, eh. La calidad que pasa aquí. Dale para atrás, crack. Arrasada hasta el último. Oh, la luna roja. El último rincón de estas tierras. No tengáis piedad. Hostias. Salen movidas de la luna. Hostias. Y esa explosión. Bueno, aquí hay poco que comentar. Claro, igual es la primera... El primer cataclismo. Porque si el castillo se derrumba ahora... Antes ya estaba medio derrumbado. Ojo. Bueno, disculpad la calidad. Hay veces que por pausar y retroceder. Vale, digamos que esos meteoritos que suelta la luna... Caen en los Bokoblin. Pero los Bokoblin ya tienen una punta de lanza en la cabeza. Pero bueno, esto los hará más inteligentes. No, supongo. Ey, este enemigo puerco es nuevo. Y Zalfos. ¡Ah! Esto es lo que creo que es. Este enemigo de la derecha, ¿le veis? El de los ojos azules con la boca... Podría ser un... Un Red... Red Death o algo así. Se llamaban así, ¿no? Estos que te dan por el cool. En el Locaring of Time. Podría ser. Sí tiene pinta, ¿no? ¡Oh! Link con Epona. Esto podría ser canon. Es decir, sin necesidad de amiibos. Ni mierda de esas. Bueno, el castillo elevado con malicia de canon. Es que... Esto tiene sentido. Porque en todas las celdas el castillo... De canon o del boss que sea. Pues está cerrado. Y hasta que no completes todo el juego no puedes entrar. ¿Qué pasaba en Breath of the Wild? Que ibas de una... Te hacías los cuatro santuarios primero para pillar las habilidades. Y te ibas aquí de una y te pasabas al juego. Habrá dicho Nintendo. No. Esto ya no se lleva aquí en estos barrios de Hyrule. Pero bueno, estaría bien que ya por fin empieces con Epona. Y no tener que pillar caballos por ahí. ¡Ostras! Estos son tentáculos o patas de... De guardián, ¿no? O sea, esto podría ser perfectamente un guardián antiguo al revés. O sea, que en vez de ser de hierro tiene maderas. Esto se nota que de piedra. Podrían ser las entradas a los santuarios también. Aquí, por cierto, una polla dibujada. Gracias, Nintendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Hostias! Bokoblons gigantes. Porque estos no son Moblins, ¿no? Otra especie con nariz de cerdo. Mola. El Ginox. ¡Eh! ¿Os habéis fijado? Aquí al fondo, esto es un elefante. ¿O qué mierda es eso? Sí, es una criatura que se mueve. Puede ser un elefante, perfectamente. Lo que pasa es que la calidad, pues, deja mucho que desear. A ver, que se me cae el pinganillo. Raro es. Eso es que no me lo he colocado bien. Joder con los pixelitos. Aquí hay mucha información, ¿eh? Bueno, los Moblins. Ahora tienen un casco por algún motivo. Y bueno, estos keys, al ser más tochos, pues, pueden llevar Bokoblins. Esto ya lo vimos con los pájaros. Que trasladaban a los Moblins. En Wind Waker. Por ejemplo. Así que... Nada espectacular. Los Moblins estos. Y este enemigo... Vale, eso ha sido muy Shadow of the Colossus. O sea, déjame adivinar. Solo por esta escena tendremos que trepar por aquí, por el brazo que se ha quedado encallado en el suelo. Y pegarle por aquí en la cabeza. Que por cierto, estos bloques son los mismos que vimos en las... En los laberintos Zonan, ¿no? Donde pillábamos la armadura de los Zonan. Bueno, la armadura de Bárbaro. Veis estos bloques. Así que sí. Estábamos en lo cierto. Era tecnología ancestral. Pero estos parecen más pequeños, ¿no? Los de... Los laberintos eran más masivos. Pero bueno, energía verde... Energía de control. Es que la energía de control, vuelvo e insisto. Hay un vídeo en el canal donde lo explico. Que ya hemos visto este tipo de energía de control en... En... Wind Waker. La hemos visto en... En Twilight Princess con el báculo ese. Lo que pasa es que en Twilight Princess es un poco más tirando a amarillo. Que a verde, pero... Recomiendo veros esas listas de reproducción porque están espectaculares. Vale, pues este enemigo me mola. Es muy Shadow of the Colossus. Vuelvo e insisto. Veis, se quedan callados. Ahí se levanta Ganondorf. Ganondorf. Que le brota la malicia del pecho, como es obvio. Ya lo hemos visto. Lo vimos en 2019 y siguen con... Con los mismos frames, ¿eh? Hostia, hostia, ¿eh? Ahí se ha visto el cuerpecito. A ver, enséñamelo, Ganon. Ah, bueno. En el primer trailer, en el primer teaser que vimos, estaba como apoyado en algo. Pero aquí ya no. Tremendo frame que ya vimos también en el trailer anterior, o dos trailers anteriores. Es tan poderoso. Y si no logras vencerlo. Eso digo yo. ¿Cómo que tan poderoso? ¿Y si no logras vencerlo? Pues no sé. Vale, aquí tenemos las capsulitas estas. Que ya hicieron sus teorías. Esto para mí pueden ser cartuchos de magia que necesite el brazo, si no se te queda así pocho o apagado, ¿vale? Esa es mi teoría. Que son cartuchos de magia. Como lo ha habido en muchos celdas. Ya no voy a decir en todos los celdas, porque luego meto la pata. Y sí que es verdad que en Twilight Princess no había magia. Pero aquí parece ser que se requiere. O sea, igual vemos flechas de fuego, flechas de hielo. Bueno, ya lo vimos en el anterior sin necesidad de magia. Así que será para el tema de la mano. ¿Listo? Otra polla aquí en forma de lago. Gracias, Nintendo. ¿Veis? Mierda, cagué. Estos dibujos... Parece ser que por la noche brillarán, ¿no? Pero sí, son los mismos dibujos que vimos en las ruinas de zona, etc. Espectacular, ¿no? Vale, y esto es una nueva habilidad de arco, ¿no? Que esto está guapo, esta mecánica. Porque no requiere de que seas Dios apuntando. En el otro tenías que ser Jesucristo. Pero estaba bien hecho. O sea, es uno de los juegos que el sistema de físicas es perfecto. Y pues al apuntar con una flecha, si lo apuntas todo bien. Y cuentas con la caída de flecha y todo. Das sí o sí. Pero han implementado esto para gente más manca, ¿no? Que lo podrían haber hecho en el otro. Porque no deja de ser un globo de estos que sueltan los octopus, ¿no? Octorock. Bueno, está guapo. Ah, podemos hacer skate por los raíles. Ah, y bueno, vemos aquí al fondo un bocoblón. Bueno, y en primera persona también. Aquí este de enfrente tiene dos cuernos. Y ya no van con la porra de bocoblón. Van con mandobles, con lo que sea. Igual está guapo. Y aquí a la derecha vemos un ventilador. Porque es un ventilador, ¿no? No sé, aquí te pegas una hostia y te matas. Oye, lo de los píxeles ya está bien, ¿no? Como broma. ¿Veis la mano? La mano es la que controla las cosas. Es como la nueva piedra Seika. La piedra Seika ya se habrá ido a la B. Y usamos la mano directamente. La mano que era una mecánica que descartaron para el primer Zelda Breath of the Wild. No descarto el tema de que todo esto de las plataformas flotantes y demás sea cosa de alienígenas. Porque Aonuma dijo que para el desarrollo del primer Breath of the Wild había mucha gente joven y se ponían más que pesados con el tema de implementar ovnis. Por eso pusieron los guardianes estos que van con helicópteros y apuntan con el láser. Y pues supongo que al final les hará caso y habrá algo de alienígenas. Aparte de esos guardianes que te disparaban con el láser. Bueno, tecnología ancestral. El tema de los laberintos, esas murallas gigantescas. Se podría relacionar, pero no estoy seguro. Aquí, como vemos, lleva una especie de martillo. Que esto lo vimos en el anterior trailer con este diseño. A ver, le voy a dar un frame más para allá. Un diseño muy similar, pero lo llevaba en el escudo. Y el escudo escupía fuego. Esto parece ser un cañón, ¿no? Mandoble cañón. O algo así. Y esto que tiene el Petrarock, que se llamaba. Pues es piedra luminosa, como la que vemos aquí en el fondo. Y ya está. Un bonito cañonazo. Celda. Y esto podría ser la envoltura de la espada maestra, pero no de este tiempo, ¿no? Aquí un símbolo Seika primigenio, podría decirse. Porque esto parece un ojo. Esto podrían ser lagrimitas, pero parece ser también un cazasueños. La simbología. Ahí se dan la manita. Celda, no sé yo si es Celda o es la propia diosa Ilia. Porque ¿qué hace esta tía con la espada? Y esa espada no es de este tiempo, ¿eh? O sea, hemos visto en el brezo de Wild que la empuña... O sea, la funda de la espada maestra no es así. Ni mucho menos. Y se dan la manita. Podría ser la diosa Ilia, sí. ¡Wow! ¿Veis? Esto sería como el gancho de... No, el imán de la piedra Seika. Aquí al fondo, si os fijáis, arriba a la izquierda, hay un cofre nuevo. Vale, parece antiguo. Es como los cofres que te daban al derrotar los campamentos de Bokoblins. Pero es verde. O sea, podría ser bastante más antiguo. Y esto parece ser una especie de manivela, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vas a tener oportunidad de craftearte tremendo coche. Que en verde ir por gasolina va con la energía verde esta. Sí, sí. Podría ser cosa de magia. Y por eso lleva los tarritos. Porque a lo mejor te toca que craftear algo de esto y rellenarlo. Oye, está guapo, ¿no? ¡Hostias! Esto es la polla, ¿eh? Vas con tu... Claro, esta plataforma la sabía más o menos en el primer brezo de white, pero iban con globos, ¿no? Y aquí le ponen... Estos son los ventiladores que hemos visto en el frame anterior. Pudiera ser. Oh, fijaros aquí a la izquierda. Un bloque que cae con magia verde esa. Que será cosa del tiempo también, ¿no? Porque no está cayendo a una velocidad que digas, hostia, eso me cae en la cabeza y me mata. Va lentito. ¿Sabes? Islas flotantes a punta pala, me gusta. Chocas, 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 chocas. Oh. Y nos hemos perdido algo importante. Yo lo he llegado a ver, no sé vosotros. Este frame. Fijaros cómo está la espada maestra. Está hecha mierda. Y parte del brazo de Link también está hecho mierda con la malicia. O sea, nos está queriendo decir que es más fuerte Ganondorf esta vez que Link. Como 300 veces. O sea, tiene el brazo reventado. La espada cumeada de malicia de esta. Y el brazo. Curioso lo del brazo porque parece estéticamente los Twilight. ¿Te acordáis? Los enemigos estos que te aparecían del cielo, que se rompía y se ponían negro y rojo. Pues más o menos me recuerda a eso. Ahora bien, son conjeturas. Y el brazo está reventadísimo. O sea, está caducado. Esto no lo puedo mover ya. Claro, aquí le destroza el brazo como es obvio. Destrozado literal por la malicia esa. Fijaros, casi hasta el pecho. Esto es su brazo, ¿eh? No es el brazo verde ese. Te lo ruego, préstale tu poder. Ah, o sea, esta la celda hablará con Ilia o con quien mierda sea. Para que le reponga el brazo, ¿no? Supongo. Y eso será su poder, ¿no? Entre comillas. Otra opción que no la hemos barajado. Podría ser que esté hablando, hablándole a Link directamente y que haya un Link del pasado que es el que puede hacerle frente. Y este no, porque obviamente le está reventando. Y diga celda, préstale tu poder, lo que tienes ahora, que a lo mejor tiene la trifuerza del valor y no la puedo usar o lo que sea. Y se la tiene que dar a otro Link del pasado para que sí le pueda reventar. Y de ahí que haya ese cambio, ¿no? De este Link con la túnica azul y al otro con el pelo largo y la túnica verde. No lo sé. Pero tiene más sentido eso, que le esté hablando a la diosa Ilia o a la diosa esa que vimos en el trailer anterior dibujada. Y le diga, préstale el poder porque este se come los moquitos. Así que no sé. Tendremos que reparar la espada maestra, como es obvio. Ya lo vimos en el trailer anterior que está reventada. Y aquí vemos la causa, ¿no? Por lo menos. Ya te dejo ahí con el hype. Fecha. El 12 de mayo. Y ya está, ¿no? Bueno, y después de esto, imagino que anunciarían a Mibos y mierdas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tampoco hay mucho más que comentar. A mí me ha gustado. Sí. ¿Podríamos destacar algo del vídeo? No lo sé. Vamos a hacer un pequeño repasito. Es que creo que he comentado ya todo. Lo de la malicia de la montaña de la muerte. Que tendremos que ir a eliminarla o lo que sea. Las espirales, que tiene pinta de ser los santuarios de ahora. No sabemos si te llevarán al pasado. Si te llevarán a las islas flotantes. Que los santuarios estén en el cielo. Es que, ya lo expliqué. En el Breath of the Wild, en el primero, cuando tú te metes en un santuario. Tú estás viendo nada más que el santuario por dentro. Pero, pero, si te sale del mapa, puedes ver los otros santuarios. Porque es un mapa vacío. De hecho, hay glitches que los podéis buscar. El santuario de la espada, con glitches, no sé qué. Y veis que el tío se sale del mapa. De la zona de combate. Y hay un área vacía. Y puedes llegar a la siguiente sala. Sin tener que luchar en la anterior. Es a lo que voy. Así que, pues esto será igual, ¿no? En vez de los santuarios estar en otra sala, bajo tierra, lo que sea. Te enviarán al cielo. Es lo que más sentido tiene. Ahora bien. A mí me encantaría que pillaran la mecánica Link to the Past. Y que esas espirales te manden al pasado, a 10.000 años atrás. Y uses otro link, lo que sea. Ya hemos visto los enemigos, que son más inteligentes. Lo de la luna carmesí, lo diré bien. Hola. ¿Dónde estaba? Que a todos nos ha recordado a Mayor Asmask. Porque esto está muy cerca de la Tierra. Que tiene un ojo. Curioso cuanto menos, ¿no? Y la voz de Ganon. Es que la voz es la misma del Rey de Irule. No sé qué habéis hecho, Nintendo España. Pero si ponéis al mismo doblador para el Rey de Irule que para Ganondorf. Da lugar a confusión. ¿Vale? A bastante confusión. Es que es el mismo, tío. ¡No tengáis piedad! Y bueno, esto... Cañonazo directamente, ¿no? Hombre, el trailer está muy guapo. Debería vermelo con más calma. Fuera de cámara. Porque lo estamos pausando. Pero bueno, espectacular. Espero que os haya molado el vídeo. Compartidlo si es así. Dejad vuestras opiniones, teorías. Que si es Zelda la que le habla a Link. Que si es Zelda la que le habla a la diosa. Aquella que si es Zelda la que le habla a Ilia. Pero Ilia está con la espada nueva por algún motivo. No lo sé. No lo sé. Y como no lo sé, quiero comentarios. ¿Vale? Hasta la próxima. Crrrax.